Subtitulado por Jnkoil Ahí está Era eso Vamos a ir Jajajaja Level 4 Power Ponte Tollboy si tienen Ya le faltan 12 niveles Faltan 12 Para Power Tollboy Trouch el papi Esperan Esperan que salgan los zombies comunes Cuando salgan muchos zombies comunes Verla verla vamos a esperar eso Vamos a hacer una táctica Mira mira cogieron el ¿Cuál es el que vomita? ¿Cuál es el que vomita? Ok ok yo me voy a coger el ranch este que vomita El tipo este que vomita Voy a coger el que explota Mira este está solo Dale 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 Hay que salgan los zombies ahí Bien Escoge esta ese que está solo Escoge esta eso que está solo acá Escoge esta esto que está solo acá Tu daño es ese Ahí está ahí Trabe la Arnoabi Vete esca закры Ven, ven ahí, ahí, ahí está, ahí está, ahí bombete, bombete Ven, 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 ven. Meta! Ella la cogí. Ahí está, chúpatelo, chúpatelo. Hach ya fue a ganar con esta mierda en el 3 aquí Hach ya los zombies están demasiado Si si los matamos los matamos No pasa aquí de ningún lado No hay break aquí Faltamos, no faltamos No juegas, no juegas que me vas a morir Lo tuyo, lo tuyo Vete, vete, vete No papi Dos y medio necesitan, que te dije, boom, para afuera, todo el mundo Ya lo retiro Ya lo retiro Trae el macheta, eso fue lo que le di Toma Vete, vete Vete, vete Vete, vete Vete, vete ¿Dónde están las vidas? Aquí, mano Ya se acabaron, yo creo Para mí, cuanta Vean Aquí, aquí, aquí Tonto de oro Están las bombas, quien quiere la escopeta automática Quien quiere la escopeta automática por favor cojala la cogí la cogí la cogí el neple está dura que que si quieres ver como yo mate este perro hola perrito toma uno toma perrito se fue de uno tambien ahi esta si no quieres ver ahi esta papi ahi esta ahi papi ahi papito ahi papito ahi pa arriba ahi pa arriba ahi pa arriba que diablos ahi ha salido diablos ahi ahi Vamos a bajarnos de aquí, pero la tormenta está bien. Tengo que tomar cuidado de esto. Vamos a tomar cuidado. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo tú lo subrayas así? Yo creo que tú lo dejas apretado. No tengo casi vida. No tengo vida. Ah, ya está. Aquí, aquí, aquí. La boca. Me mataron, me mataron. ¡Esta va el carajo! Creo que hay dos ayer en el norte allá. ¿Qué qué? ¡Esta va! Ah, caramba. ¡Cuatro minutos! ¡Qué alcarade! ¡Cuatro minutos! ¡Cuatro minutos! ¡Cuatro minutos! ¡Cuatro minutos! ¡Cuatro minutos!